Nos vamos a Jauja, desconocidos causaron graves daños en el complejo arqueológico de Tumán Marca. Estos sujetos pintaron con aerosol las edificaciones de dicho complejo patrimonio cultural de la nación. Qué irresponsables, vamos a verlo. El complejo arqueológico de Tumán Marca, ubicado en la provincia de Jauja, región Kunín, sufrió graves daños a causa de los actos de vandalismo cometidos por desadaptados. Se denunció que los actos de vandalismo incluyen pintas con aerosol y remoción de las piedras que conforman las edificaciones pre-incas, recordando que dicho complejo es un patrimonio cultural de la nación. Los pobladores criticaron la desidia de las autoridades regionales frente a la protección del patrimonio cultural. Este complejo arqueológico data del año 1200 de nuestra era. Tumán Marca fue la capital de la nación huanca. En noviembre del año 2013, el Banco Central de Reserva presentó la moneda número 15 de su serie numismática, Riqueza y Orgullo del Perú, alusiva al complejo de Tumán Marca.